Cuando los agentes le dispararon a Melisa Pérez, ella no estaba armada, pero había agarrado un martillo y hasta el mismo jefe de la policía admitió que sufría de una crisis de salud mental. Este fue el momento en el que fue abatida. Según agentes, habían intentado conversar con ella durante media hora en este complejo de apartamentos al sur de San Antonio. Habían recibido un reporte de que ella había cortado los cables de la alarma del edificio, pero luego Pérez se metió en su vivienda y les decía que no tenían orden de aprehensión. Los agentes son Alfred Flores Eleazar Alejandro y Nataniel Villalobos, de 14, 5 y 2 años de experiencia en el Departamento de Policía. Enfrentan cargos de homicidio, fueron suspendidos sin goce de sueldo. Tras su arresto, fueron liberados de la cárcel del Condado Béjar tras pagar una fianza de 100 mil dólares. Cuando uno de los oficiales rompió el mosquetero de la ventanilla, bueno, pues ella le aventó una vela en el brazo. Luego ella agarró, como le decía, un martillo, pero ningún oficial había resultado lastimado cuando murieron o cuando hirieron de muerte a Pérez. Y a todo esto, el mismo jefe de la Policía de San Antonio explicó que las acciones de sus policías no correspondían a las políticas de entrenamiento del Departamento de Policía de San Antonio. Y el uso de fuerza mortal no fue razonable, dadas las circunstancias. Sus cuatro hijos y sus nietos sufren ya la ausencia de Pérez y tienen explicaciones sobre lo ocurrido. Escúchelos. Mi mamá debe de estar aquí conmigo, mis hermanos, mis niños. Ella debe de estar aquí, eso no debía de pasar. La familia está tratando de recaudar fondos para los gastos funerarios. Pérez no contaba con un seguro de vida y pues es muy probable, Nicole, que una demanda venga en camino. Ya la familia tiene un abogado incluso. Lamentablemente, Martín, vemos ese tipo de casos muy frecuentemente cuando se trata de una crisis de salud mental y responden las autoridades cuando tal vez lo que necesitan es un médico, algún psicólogo, un especialista en ese momento. Desafortunadamente no es el Departamento de Policía de San Antonio el único que tiene ese problema. Muchos otros departamentos en el país también requieren la misma preparación de parte de los agentes. Martín, muchas gracias. Un gusto siempre. Gracias.